Bueno, decime, ¿qué crecitas? Nada, estaba... Nada, la entrevista estuvo súper buena y me quedé con... Con una cosa como poner el beso en la novela. Yo nunca llegué a besar ahí en... ¿En la novela? En la ficción. En la ficción. Qué raro, porque trabajás con tu novia en general. Sí, he besado a mi novia en ficción, eso es verdad. Pero me parece que el paso para ser actor grosso es besar a alguien que no sea... Claro. Que no sea tu novia. Claro, bueno. Yo estoy medio sexydoneado. Ah, sí, sí. Yo creo que no te hace falta. ¿No? No. Está todo bien. No, cualquiera. Está bien, la flasheé re mal. Bueno. Te voy a llegar a una citación después. No, vale, gracias. Juli. Está bien. Ah, el primer faux pas de la semana cancelado.